Ahora, el que sigue perdiendo seguidores minuto a minuto. Agapito. Es Agapito. Ricardo Peralta. La huicha. La huicha. La huicha. Ricardo Peralta sigue perdiendo seguidores. Este, a través de las redes sociales, hemos visto cómo ya bajó del millón de su Instagram. Este, parece que sus, las personas que se ocupan de sus cuentas están haciendo hasta lo imposible para que cuando salga siga teniendo al menos el millón. Creo que han estado contratando bots para que siga teniendo el millón. Porque para él va a ser, sobre todo una persona que le gusta mucho vivir de la apariencia, como es el buen Ricardo. Le va a ser un shock salir, ver su cuenta de Instagram y decir, ¿por qué tengo menos seguidores si yo entré a este proyecto para triunfar? Para tener el doble. Ajá, porque yo creí que iba a ser el nuevo Wendy. Pero pues, aunque le pongan bots, pues las notas, ¿tú crees que no lea todo lo que se dice de él? Ah, no le. Que perdió mil seguidores. Ayer estaba pensando y decía, a ver, hay que ponernos en la piel de Ricardo. Cuando salga. Y va a ser durísimo. De todos, de todos. Va a ser durísimo, de veras. O sea, imagínate salir y que tú digas, ¿cómo me fue? ¿Cómo me fue? Porque tus familias te digan, ¡ay! ¡Ay! Cambio de tema. ¿Qué vamos a hacer en Navidad, Ricardo? ¡Ay! ¿Cómo ves si te vas de vacaciones un mes, Ricardo, con lo que hayas ganado? Hay un retiro espiritual aquí cerquita. No quieres. Donde no va a haber saludario. Alejado de todo el mundo. Sí, o sea, ya si te pones a reflexionar, va a ser durisísimo, ¿no? Pero dicen que a Ricardo ya lo regañaron por el tema de Mario. Sí, desde que lo puso. Por el tema de Mayito. Eso es lo que estaban comentando, que ya hubo un regaño para él. Y porque se meten en temas muy delicados, que son temas legales. Si tú te fijaste, por ejemplo, en una de las galas, cuando Seanick Berman y Paola Durante empezaron a querer pelear por el tema, les dijeron, no, 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 no. Aquí no más de lo que pasó en la casa, lo que pasó antes, no. Cuando Paola le dice, pero es que tú ya estabas enojada con Mario desde antes de entrar. Ajá, claro. Y ahí las callaron. No es un tema que les esté gustando tocar, ¿eh? Como Brenda Vezares está con lupa de demandar al que hable del tema, entonces parece que a Ricardo también lo sentenciaron. Y aparte, pues no están promocionando la serie. La serie la hizo Amazon. Bueno, ellos tienen el suyo, ¿no? Pues sí, pero no están en la memoria de todo el mundo como el que acabamos de ver. Mira, dice el triunfador Apolo Agapito Huicho. Cree que debe de tener ya 10 millones de seguidores, por eso anda de presumido todo el día. Sí, ayer le decían, tú no te vas, tú estás súper fuerte. Es que ellos creen que, bueno, ya le hicieron que todo el mundo México los ama. Ajá. Y entonces creen que no van a salir y creen, como me dio risa anoche, que decían que... Que decían, fue lo mejor que nos pudo pasar. El Team Tierra, ¿no? Sí, sí, sí. Fue lo mejor que nos pudo pasar. Vamos a sacar a alguien de mar, pobrecito. Ay, por ilusos, ilusos. Mira, me están contando que si Anshank besó a Agapito y que su agencia dice que él solo es amable y que no confundan. Y el otro dándose al Agapito ahí, besuqueándolo. Suqueando al Agapito. Ajá. Y la agencia que no hayan en dónde meterse tratando de mantener una imagen hetero, ¿no? Ajá. Ajá. Danos de herramientas. ¿Qué tal? Dice Pati Hernández. Hola, muchachos. También el Cheque Peña y el Chapo de Sinaloa hacen lo mismo. Tienen Rancho y Julián Álvarez creo que también. Exacto. Exacto. Oye. Más que no lo muestran. Y a la que dicen que también regañaron fue a la goma. Sí. Que porque gomita, ya ves que le estaba comentando ayer a la loba, a Agapito. Le estaba diciendo, oye, pues que entró al confesionario y que ella le estaba casi suplicando a la jefa que no la corrieran. Todo mundo piensa que el regaño viene de los de los colores de la ropa. Claro. Ajá. Que ella estaba como muy preocupada porque es que sí hay muchos regaños que no vemos. No sé, yo me he enterado por amigos que estuvieron en la producción que sí hay muchos momentos muy, muy ríspidos entre la producción y los participantes. Hay generaciones de la casa más intensas, más como indomables, ¿no? Sí, por ejemplo, o sea, Laura Bozzo era dificilísima para tratar con ella y también Natalia Alcocer. Y yo, por ejemplo, creo que la temporada pasada en México, el que de repente se salió del huacal fue Emilio, ¿no? Que también, ¿te acuerdas cuando aventó la...? Escupió la comida. Ajá, y las de estas de apio, las pantuflas. Sí. Que se las aventó a la alberca. Ajá. Cuando él las quería secas y limpias, ¿verdad? Y entonces dicen que Gomita tenía una plática con la loba diciéndole, pues, que estaba rogándole que no la corrieran. Pues es que luego se hacen los interesantes, ¿no? Pues si me voy, me voy. Voten por mí o no voten. La Mariana, ¿no? Ayer estaba diciendo, ay, pues, si creen que debo seguir aquí, pues no, pues ya me voy. Pero están muriéndose de miedo de irse. Claro, porque no quieren irse con un repudio ni con un fracaso. Y entre más semanas en la casa, pues más ganan. Claro, por supuesto. Obvio. Ahora, la Mole defendió a su compañerito de Hermanos de Leche, Adrián Marcelo. Ellos dos tienen un podcast y, pues, es que también han puesto en una situación bien complicada a todos los compañeros de ellos de podcast, ¿no? En el caso de Teo, en el caso de la Mole, ¿no? Que tienen que estar ahí dando la cara por las tonterías que están haciendo estos adentro. Y perdiendo seguidores. Sí, correcto. Y luchando por conseguir más. Y luego tanto que cuesta ganar suscriptores en los canales. Para que se lo vayan así. Sí. Iván la Mole apoya a Adrián Marcelo tras la polémica en la casa de los famosos. Recordemos que ellos hacen un programa juntos. Y Iván, que es un nombre real, que dice que todos te den la espalda, que todos se bajen del carro, carnal. Si no tenemos que jugárnosla, no la jugamos. Es la ley de vida. A los amigos, a los verdaderos amigos, no se les abandona a Adrián Marcelo. Y eso lo publicó junto con una fotografía donde se están abrazando. O sea, él está consciente de que si algo pasa al salir su popularidad se ve menor. Él dice, pues nos la jugamos, amigo, y vamos a volver a luchar. Y a lo mejor nos va a costar el doble recuperar, pero pues lo haremos. Lo cual me parece muy bien de la mole. Porque por algo son partners. Amigos, claro. Son socios. Y como dice él, pues en las buenas y en las malas, ¿no? Pero pues también, oye, soy tu amigo, pero no me ciego. Pues la estás regando. Ah, eso sí. ¿Cómo que irte contra una persona que tiene problemas y tú la atacas más? Sí, sí, sí. Sí, sí. Las declaraciones sobre salud mental y las amenazas hacia Gala no tienen nombre. No tienen nombre, la verdad. Tú decías ayer algo muy cierto cuando platicábamos sobre la posibilidad de que Adrián Marcelo llegara a salir el domingo. Decías, ¿cómo viene el enfrentamiento con Shanique? Ah, pues sí. Porque ese es otro momentazo de la televisión y de la Gala, por supuesto. Claro, porque Shanique lo ha puesto como un depredador. Casi, casi es el nuevo Sergio Andrade y ella la nueva Gloria Trevi. O sea, así lo pone, ¿no? Se aprovechó de mi mente, ¿no? Y eso, ¿y eso qué quiere decir? Pues que no es consentido de Televisa, porque también le hubieran dicho a Shanique, hey, bájale, bájale. Pero es que él no es de casa. Yo creo que por eso a Televisa no le interesa limpiarle la imagen a Adrián Marcelo. Y lo que no se ha dado cuenta él, porque está metido tanto en esta dinámica que es un villano de esos villanos desagradables, de esos villanos no divertidos como tóxicos. A mí me sorprendía, y aquí lo dijimos el año pasado, cómo nos sorprendía que, a pesar de todo, había un cierto público que quería a Mayer. Lo querían, pero con el paso del tiempo fue perdiendo popularidad. Pero en el caso de Adrián no hay manera, ¿eh? No hay manera de que la gente lo quiera. Y traicionó a su mejor amigo dentro de la casa. Y fuera. Bueno, de fuera no sé, pero dentro sí. Primero, también bromeó y dijo en torno del noticiero, Galamontes fue, así como cuando anuncias una breaking news, ¿no? Galamontes fue encontrada muerta por una sobredosis de clonazepam. Sigue tirándole. Ese fue su chiste. Es decir, se vuelve a meter con los medicamentos de la salud mental de Miguel Galamontes. También dijo que lo obligaron a pedir disculpas a través de Mariana o como sea, ¿no? Pero que no estaba de acuerdo. Correcto. O sea, la guerra continúa, nomás que tuvo que recular. Sí. Le tuvo que bajar a su... El abrazo ese que vimos tan bonito y tan tierno. No. Eran mentiras. ¿La nominó? La nominó. ¿La nominó? Háganla, la nominó. No, no solo la nominó, organizó a todos para complotear contra ella. Y complotear contra Mario. Y contra Mario. Ese es el tema. O sea, Adrián Marcelo, cada minuto que pasa en esa casa, se va hundiendo cada vez más. Porque al principio de lo poco que luminoso, entre comillas, que veíamos de él, es que era muy solidario y muy fiel a la amistad que tiene con Mayito. Pero resulta que en la organización del complot, aventaron a Mayito. Y aunque Adrián Marcelo no lo nomina, porque nominó a Brigitte y nominó a Gala. Hasta cobarde. Exacto. Él organizó eso. Claro, porque es el líder de ese cuarto. En dado caso, que hubieran quedado esos seis nominados, y Mayito siendo el único hombre de la tabla de nominados, y hubiera salido el domingo, que no va a pasar, lo hubiera sacado Adrián Marcelo. Obvio. Su amigo, su excompañero. Él dice que Mario Besares fue su mentor. Hazme el favor. Y yo digo, pues yo también tengo a gente muy querida que me ayudó mucho al inicio de mi carrera, y jamás les haría algo así. Jamás les haría una trastada. Creo que sería la última opción para nominar, o la última opción para complotear. Y lo aventó a Mayito a los leones. Alta traición. Adrián Marcelo traiciona a Mario Besares. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, mira casi cuatro mil votos en la encuesta, bueno, exageré, exageré, tres mil quinientos. Ay, no asustes, yo dije, ¿qué? ¿Y cómo va la encuesta? ¿Crees que Adrián Marcelo debe salir este domingo de la casa de los famosos? El 88% dice que sí, y el 12% dice que no. Ok, la mayoría de la audiencia, que son miles de votos en este momento, dicen, ¡fuera! ¡Que se largue! ¡Fuera, que se largue! Erick Herrera nos manda super chat, muchas gracias, mi Erick. Saluditos, y el demasiado, dice. Su manager compró bots que siguen a todos los artistas de la misma agencia. Ya llevaba menos del millón, y de nuevo, ya se recuperó. Ah, pero pues son falsos. No, pues así pa' qué. Así pa' qué. Exacto. ¿Lo quieren proteger o quieren proteger su imagen o qué quieren? De la loba, ¿no? Estamos hablando de la loba. Claro, de Ricardo Peralta, la loba, de que cuando la gente entre a su canal o a su página de Instagram, diga, ¡ay, pues no ha pasado nada! Eran mentiras que perdió 100.000 seguidores, ¿no? Aquí están todos. Exacto. Pero son bots. Sí, son puros bots. Y nos vamos en este momento porque les tengo una exclusiva de un integrante de la Casa de los Famosos, una noticia. ¿Quieren saberla? Vengan, Chepacá. Aquí les dejo el cuadrito, reproducirá ahora los de Facebook, vuelvan a entrar. También en los comentarios está fijado el mensaje, el link para que se vayan al siguiente programa. Es en Alejandro Zúñiga, Telenovelas.